Bueno, tenemos este caso el ejemplo, asumimos una negación de un metro sobre nuestro suelo de 500 metros cuadrados, dándonos 500 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 1000 milímetros de una lluvia superitante. Nos dan 9800 pascales de presión. Con la dimensión de las secciones, bueno, en este caso que decía de 500 metros cuadrados, asumimos una sección para la capa A y para la capa B con sus subcapas, son valores arbitrarios prácticamente. El número de poros se calcula con esta fórmula dependiente de la porosidad, como vemos en la sección, y del radio principalmente, de los capilares. Entonces, el mayor número de poros lo obtenemos de la capa B2, donde el radio de capilares es justamente mayor y la porosidad es menor. Bueno, los radios de los poros asumidos son valores arbitrarios, son radios que se le llama de retención según las PAO, y bueno, son valores que le dimos nosotros. La resistencia hidráulica de las capas, vemos que la mayor que obtuvimos la obtenemos en la capa A, y la menor que obtuvimos la obtenemos en la capa B1, ya, esto básicamente porque acá tenemos un solo menos compactado, con más porosidad, entonces es menos resistente el paso del agua. Bueno, resistencia hidráulica en capas se calcula con esta fórmula, como vemos dependiente de la porosidad, y el radio principalmente está al cuadrado, ya, y obtuvimos estos valores. El cálculo de los flujos, con la fórmula de la ley de Darcy, obtuvimos, bueno, estos flujos que se ven en la pantalla. El flujo sería entonces delta presión partido de la resistencia, y el sistema completo, bueno, cuando están en serie se suma, cuando están en paralelo, que sería el caso de las dos capas, entonces con esta fórmula, nos dio este valor. Bueno, las caídas de presión, bueno, en B1 y B2, la de B1 es la menor, la de B2 es la mayor, bueno, el flujo es constante, y la resistencia es lo que cambia, como vimos la resistencia de B1 era menor, entonces el flujo acá es menor. El flujo volumen total, con la ley de Darcy nuevamente lo obtuvimos. Vamos, vamos, el número de Reynolds, bueno, el flujo es turbulento porque el número es grande, y esto tiene que ver con la velocidad en unas dimensiones de desagüe muy grandes. Y, bueno, como decía, el calculo de reino se calcula con esta fórmula, nos dio este número que es grande, por una velocidad alta también. Gracias. Gracias.